Seguimos en DatoTV, ahora vamos a ver una entrevista realizada al profesor Antonio Di Lorenzo que es un destacado profesional de la estética, nos va a ampliar sobre capacitaciones y cursos a realizarse en nuestra provincia, mediante el Instituto Nueva Estética. Bueno, las novedades son dos las más importantes. Uno, que se está empezando a hacer un curso de nivelación para que las personas que lo aprueben puedan ingresar al segundo año de la universidad por ahora en las sedes donde está la universidad y luego, si se terminan con la parte de trámites, estará allá en Formosa. Y lo otro es un curso de aparatología, también publicado de la Kennedy que se da semipresencial y con una práctica en Formosa. La idea es primeramente hacer una evaluación de cómo están los conocimientos de cada uno y cuál es el estudio que tienen cada uno y así poder encasillarlos en un área de aprendizaje, así, luego nivelarlos para que tengan un ingreso en el segundo año o en primero según corresponda. Profesor, también tenemos conocimiento que ya se está organizando un simposio en la ciudad de Rosario. Exactamente. Es el segundo simposio práctico-teórico de la Universidad Kennedy que se hace el 22 y 23 de noviembre en Rosario, donde junto a la entrega de todos los diplomas de los recibidos se hace una exposición, tanto médica como de alumnos, de varios temas referentes a la estética. Meramente de aprendizaje. O sea, no es nada publicitario, ni de producto, ni nada. Es algo donde el alumno puede exponer sus trabajos y recibir las nuevas informaciones de los profesionales más reconocidos en el área. Estoy muy, muy, muy agradecido con lo que logró Jerónima en su reunión, donde convocó tanto esteticista como parte política de Formosa que estuvieron bastante interesados en avanzar en este área. Cómo no, cómo no, y aparte yo me quedo a disposición de ustedes por cualquier pregunta sobre esto o sobre cualquier tema de estética que yo les pueda servir dando algún tipo de información. Quedo a su disposición.